Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te juntó la buscadera? Y ese fuego que quemas por gentil es todo bien mentira Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Ay, ui, 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 ui ¡Epa que ver! ¡Vamos a danzar! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Señor, amor! ¡Ven balanzar! ¡Oy, oy, oy! ¡La mano arriba! ¡Mi cintura sola! ¡Dame media vuelta! ¡Danza cururo! ¡No te canses ahora! ¡Que yo solo empiezo! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza cururo! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Dame media vuelta! ¡Danza cururo! ¡No te canses ahora! ¡Que yo solo empiezo! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza cururo! ¡Vamos a danzar! 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 Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 Danza Kuduro